...años del siglo XX. El mundo es una gran máquina que avanza tan rápido. Desde 1901 se empezaron a dar los primeros avances a gran escala en la ciencia, en la tecnología, en la industria. Es el tiempo de las vanguardias del arte, es el tiempo de las vanguardias de la cultura. Es el mundo que está progresando a pasos agigantados. Y bueno, mientras los barcos cruzaban los mares, también la primera mujer, Amalia Eka, hizo el primer vuelo transatlántico. Había los progresos de Einstein, la teoría de la relatividad. Estaba Alexander Fleming descubriendo la penicilina. Y estaban los países de Latinoamérica tan jóvenes progresando, buscando que el progreso sea el sueño más grande que perseguían. En esta ciudad se empezó justamente a principios de 1900, en los años 15, la construcción de este sueño tan anhelado de la familia Patiño Rodríguez. La construcción de este Palacio Portales. Hoy los invitamos a descubrir, acompáñennos a descubrir, mediante los proyectos, las actividades que se desarrollaron en favor al país, en favor a la ciudad. Junto con el Palacio de Luz, a esta gran propuesta del Día de los Museos. Vamos por aquí. Bien, a comienzos del siglo XX, la minería del estaño modificó tanto los paisajes de las ciudades de Oruro, Potosí y de todos los centros mineros en estas ciudades, que pronto todos los caminos se empezaron a llenar de adoquines y más adelante el asfalto. Por esas nuevas vías de transporte empezaron a circular las primeras carrozas y más tarde los automóviles. Los ingenieros trabajan con rapidez. En 1921, con la inversión de las empresas Patiño, se construía el ferrocarril a Chacamarca, Uncía. Ese tren conectaba con la red ferroviaria nacional y de allí a los puertos de Antofagasta. El tren nos permitió exportar los minerales y también las importaciones de nuevos productos y servicios que llegaban a las ciudades de Oruro, Potosí. Y así las ciudades se hicieron más modernas y se conectaron con el mundo. ¡Continuemos! 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 También en los primeros años de 1900, don Simón Patiño y varios cochabambinos entusiastas se unieron y juntos crearon la compañía de luz y fuerza eléctrica de Cochabamba. Patiño financió la construcción de dos centrales hidroeléctricas y la compra de usinas muy modernas para la región de Incachaca y la región de Pairumán. Pronto la ciudad de Cochabamba y todos los cochabambinos se verían de la expansión de la red eléctrica y de todos los servicios que eso conllevaba. Y aquí, en este barrio, en este lugar de Queruqueru, se construyó también este hermoso palacio. Patiño, Portales, Palacio de Luz, testigo del progreso de una ciudad. ¡Vamos! Y vengo a darles la bienvenida y también hablarles un poco del Palacio Portales. El Palacio Portales fue construido en el año 1915 hasta el 1927. Se tardó 12 años en ser construido el Palacio Portales. Este hermoso edificio fue pensado para el descanso de los esposos Patiño. También fue construido por arquitectos y artistas franceses e italianos y con la ayuda de muchos obreros locales. También es un patrimonio centenario. Ya va a cumplir 100 años. Ya falta poquito. También está rodeado por hermosos jardines que son el pulmón de nuestra ciudad. Al visitar y al continuar nuestro recorrido, les pido que tengamos mucho cuidado de no tocar paredes o muebles y también de no sacar fotografías sin flash. O sea, que no, nada de flash, por favor. Pueden pasar. Sean bienvenidos al Palacio Portales. Bien, como bien dijo el mayordomo, para la construcción de esta casa vinieron muchos artistas europeos, trabajó con mucha gente local. Y toda la parte de la decoración que vamos a ir viendo a lo largo de este recorrido fueron cosas que se importaron. Todos estos muebles, estos mármoles, maderas, lámparas, se importaron gracias a la presencia de compañías que trabajaban en la ciudad de Oruro y de otras compañías aduaneras en los puertos de Chile que facilitaron la llegada de todas estas importaciones. Pero también eso generó un efecto multiplicador en la economía, generando empleos y a la vez dinamizando la economía durante todos esos más de 12 años que demoró la construcción de este palacio. Bien. Vamos a tratar de pasarnos un poquito a este lado para que todos puedan ver. Como ves, los planos de Cochabamba, los planos de Ferrocarril y Cochabamba y por lo sé, están completamente bien. Pero no solo eso, además, acá tengo toda la propuesta con todos los exigios para enviar a la gobierno. A ver, que nos prueben pronto. Pero además tenemos contratados a los maestros para las instituciones de Cochabamba. Qué bien, qué bien. También han llegado a las modernas maquinarias de Rayos X. Y obviamente los implementos para los hospitales de los centros. Todo está saliendo perfectamente. Nos sirve el dinero que tenemos también los registros de los nuevos becarios. Muy bien, mamita. Todo va a funcionar de felicidades. Todos están marchando muy bien. Y aquí pues las empresas Patillo en las minas promovían mucho las condiciones laborales. Los maios X, los medicamentos muy modernos en los hospitales de Uruguay y Catavi. Patillo tuvo otro gran proyecto de ferrocarril, que fue proponer un ferrocarril en lo que es Chimoré. La red de Chimoré, que no pudo ser conquistado. Y en 1931 la familia Patiño Rodríguez imputó la creación de la Fundación Patiño. La Fundación Patiño con las becas patiños que promovieron la educación de jóvenes bolivianos. En 1958 y adelante la Fundación proporcionó también a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz centro donde se promueve la educación y la cultura. Esta fundación se complementa con el pilar de pediatría, con el hospital Almina Patiño. Y otro pilar más que es la agroecología con las actividades de la Hacienda Pairumani y las actividades en Santa Cruz con el centro de ecología aplicada. Entonces son todos estos proyectos en estos pilares que siguen esa visión solidaria de la familia Patiño Rodríguez e impulsan el desarrollo sostenible de nuestro país. Los que hemos visto vamos a ir pasando por este lago y ustedes se acercan un poquito para ver esa decoración. Venga, señor. Vamos a esperar un poquito a vosotros. Muy buenas tardes. Pásen ustedes al salón de fiestas. 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 Son los rujientes años 20 y el espíritu de los seres humanos tiene de la belleza del arte y de la música y de la pintura, de todas las expresiones artísticas que llenan el espíritu. Este es el gran salón de bailes y así como en todas partes del mundo, las grandes ciudades del mundo se llenaban del brillo de lentecuelas, de esa música fantástica, del jazz, del blues, del chapterstone que sonaban en los salones. La música, el baile se sentían así, con mucha fuerza, los rujientes años 20. Vamos a pasar ahora a otro salón. Gracias por ver el video. Pasen, pasen un poquito. Bien, otra de las expresiones artísticas que son sublimes es la pintura. La pintura nos lleva a través de la vista a paisajes de ensoñación como estos frescos que vemos en este plafón, en este salón comedor. Aquí vemos retratada a la musa de la música, de la música euterpe, lo de sus músicos. Los esposos patiños, aquí en estos retratos, don Simón, doña Albina, fueron retratados por el gran maestro Abelino Nogales. Y ellos siempre impulsaron la creación y la vocación de nuevos talentos bolivianos con becas artísticas. Vamos a mirar ahora hacia este lado, si pueden venirse por aquí un poquitito más. La parte lúdica, la parte recreativa, también es otra necesidad de los seres humanos. En las ciudades de Oruro y Potosí, en los centros mineros de Ocía, Catavi, Siglo XX, las empresas patiños proporcionaron a sus empleados, a sus obreros y a sus familias, canchas de tenis, canchas de golf, había salones de billar, salas de clubes. Y ese fue el espacio en esos centros mineros de integración, de integración de esos obreros bolivianos y de los obreros que llegaban del extranjero a trabajar en el juego. La parte lúdica también estuvo presente. Si empezamos adelante, vamos a votar por este lado, para ir hacia la terraza. Gracias. 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 Sí. Gracias. Creo que hemos venido muy temprano. Muy buenas tardes. ¿Me permiten sus tickets, por favor? ¡Oh, no! ¡Oh, su ticket! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.